Hacía mucho que no te veía, gracias Martín. Un placer. Prostitución VIP está Jacobo Winner, con él vamos a hablar en un instante. Esta semana se conoció en televisión un presunto chat con nombre de famosas del espectáculo y presuntas tarifas de dinero que ellas cobrarían a cambio de sexo. Se involucró a Gabriela Figueroa, la conocida profesora de baile de caño, a la vedette Joana Pombo, a la bailarina Yenén Paleo, a la modelo Claudia Ciardone, a la uruguaya Mónica Farro y hasta llegaron a la conductora de la cocina del show, Silvina Escudero. En el chat de WhatsApp, Figueroa era la supuesta vocera de las cotizaciones sobre las nombradas. Una captura de imagen de la charla que se filtró en las redes sociales, así lo demostraba. Desde que se difundió el primer mensaje, las involucradas salieron a desmentirlo en forma contundente. ¿Se trata de un secreto a voces sobre la profesión más vieja del mundo o estamos frente a una gran mentira para ensuciarlas? Bueno, me están acompañando mi amigo, Jacobo Winner y Miguel Rizzo, que es investigador, ¿está bien así? Sí, claro. ¿Eh? Ni él ha investigado. Me traicionaste. ¿Por qué? Porque yo no sabía que iba a estar acá, no sé. Él no es investigador. Él es un actor pornográfico que trabajó para Víctor Maynard. Es una rata inmunda, querudiente. ¿Por qué no? No, más, 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 claro. Él es un actor pornográfico que trabajó en X contenido a la gente que irá a verlo por Internet. Hizo dos películas, gente de 69. ¿Es verdad mentira? Es verdad mentira. Estas películas están. ¿Vos puede ser actor porno? ¿Pero qué tenés que estar hablando de este tema ahora? Porque vos sos una mentira, no sos investigador ni detectivo ni es nada. Vos sos una persona que en este momento me da asco estar sentado al lado de tuyo. No, no, a mí me traicionó mi amigo. Yo no traicioné a nadie. Porque vos yo no... No, pero el señor estuvo en distintos programas de televisión. ¿Cómo te voy a traicionar? ¿Por qué te voy a traicionar? Porque yo no me hubiera sentado con eso. ¿Por qué? Porque esto es una porquería este tipo. Porque vos es una pobre chica. ¿Cómo le va a decir? Me voy a explicar algo. ¿Vos sabés que ayer en Pareo tiene la abuela muy grave internada? Sí. ¿Vos sabés que de repente la mamá y el papá y la llené como están? Sí. ¿Vos sabés que él trucó ayer en Pareo donde era la foto? ¿Sabés que él te puede cambiar la voz y poner a Marcelo a Marcelo que sos vos? ¿Sabés que yo fui a la casa de él en el lugar? ¿Sabés que él tiene una fichera en esa palabra? Jacobo está hablando... Pará, dejáme que le contemos a la gente. Jacobo está hablando de un video que ha sido viralizado donde aparece a Marcelo en Pareo junto con otra chica y un señor. ¿Sí? No es todo mentira. Lo tocó él. ¿Voy? Yo le voy a explicar. Yo no quiero ya hablar más de este tema. Aparecieron dos... No habla, hijo de puta, de temas. No te callas la boca. Dejame hablar. Mirá, Miguel, habla. Dejame hablar. Es verdad mentira que tocaste el video. Hablá, que la la provincia de mixto me hace encarar. Yo no quiero hablar para mí. Pero yo en mí. Escuchame lo que te digo. Mira, sos una persona totalmente envidiosa. ¿Y sabe qué? Era amigo tuyo. Nunca. Era amigo tuyo. Era amigo tuyo. Vos sos un hijo de puta, no sabía. Anda a la concha tu madre, hijo de puta. Para, 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 para. La puta madre que te parió. Para, eh. Hijo de puta. Te voy a matar. ¿A quién vas a matar? A la concha de tu madre. Para, para, para. Hijo de puta. Para, para, para. Para un poquito, eh. Te voy a... Para, 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 para. Le ganaste de mi hija hace un rato que porque yo tengo a mi hija. La puta que te parió. No tenés vergüenza, sos un proxeneta. ¿Sabés qué es? No, vos sos una mentira. Sos un proxeneta. Yo, 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 yo sabía que iba a pasar esto con un hijo de puta. ¿No te da vergüenza por tu hija? Mirá, Alberto. Vendió, vendió. Para toda tu vida. ¿Pará qué? Para qué? ¿Pará qué? Vendiste emociones de toda tu vida. No tenés vergüenza. Ya, ¿no te hice eso? Eso era un show televisivo. Y te metíte con mi hija. Siéntate, siéntate. Para. Siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. Ahí vas a matar, cagón, cobardes. Siéntalo en la mesa, por favor. No te va a contar nada. Siéntalo, le pido disculpas a la gente por esto, por favor. ¿Qué gente? A la gente que nos está viendo. ¿Sabés a cuánta gente mintió? ¿Sabés a cuánta gente le perjudicó a este hombre? ¿Sabés que es todo mentira? ¿Qué no les te pides? ¿Qué no les te pides? Siéntate a la mesa, siéntate ahí, que no soy el te pides. Siéntate a la mesa, siéntate a la mesa, siéntate a la mesa, siéntate a la mesa. ¿Qué tiene que saber que estamos haciendo un programa de televisión?